Música Hay que estar muy entrenada, no solo música, sino el gran movimiento, el gran espectáculo que tienen arriba de la escena Sabes lo que nos movemos, ahora vas a ver, te quedas, espero Bueno, claro, claro, no bailamos mucho, la banda en vivo, las bailarinas, es un show muy power Y más esta versión que no tiene quizá los momentos de las baladas, entonces es al palo todo el tiempo Pero es un poco lo que propone mi show y lo que me gusta a mí también mostrar, ¿no? Como que todo el tiempo te estés moviendo, te estés bailando Son todas las canciones de ambos discos hasta ahora, con los singles nuevos Diversión Transcurridos ya dos años y medio del crimen de Camila Nieves Les va a comenzar finalmente en tres semanas el juicio oral contra la única imputada, Dolores Dreyer ¿Viste alguna imagen? ¿Viste el póster? Sí, tremendo Sin maquillaje, qué horror No, un peliculón, un peliculón de Gonza Tobal Kay S, la productora de cine, de Rey Cine Mega, mega peli Yo estoy como anonadada con la posibilidad de haber estado en esa tremenda producción Una historia muy fuerte, con bestias como Leos Baraglia, Inés Esteves La verdad es espectacular, no puedo estar más feliz con eso y ansiosa, no falta tanto ya La música y la actuación, ¿no? Sí, sí, la actuación a veces la tengo un poquito abandonada Pero encuentro los momentos con pelis, por suerte, con proyectos que me interesan Que me ponen en otro lugar, que son un desafío también Siempre que pueda actuar está buenísimo Disparame Si todo vuelve Lo verán